Prepárense a disfrutar lo mejor de la música de los recuerdos La changa de los noventa El ritmo de la chichi Esta noche será mío ¡Wow! A partir de este instante Entras bajo el control total de Hotman El T.J. ¡Oh! El ritmo de la chichi Visitarme en el infierno Mira en el centro de mis ojos ¿Tú conoces el diablo? ¡Soy el diablo! ¡Hey DJ! Arranca durísimo A full volumen Esta noche será mío ¡Hotman! El ritmo de la chichi ¡Diablo! ¡Hotman! 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 Visitarme en el infierno Mira en el centro de mis ojos ¡Hotman! ¡Hotman! Tú conoces el diablo ¡Hotman! Soy el diablo ¡Hotman! 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 Más fuerte Tú conoces el diablo, soy el diablo Visitarme en el invierno, mira en el centro de mis ojos Tú conoces el diablo, soy el diablo ¡Diablo! 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 Aquí está el DJ que te inyecta todo el potencial creativo necesario Para que no pares de bailar Hotman El DJ ¡Diablo! 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 Tú no tan solo Te voy a coger Te voy a coger Te voy a coger Te voy a coger ¡Diablo! 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 Te voy a coger 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 Te voy a coger Te voy a coger Esta noche serás mío, guitarrero Guitarrero, guitarrero Dame el epifile, el ritmo de mi cuerpo Guitarrero, guitarrero Dame un kiss me, sé tú, mi chica, te quiero Esta noche Vamos a bailar 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 Claradín Claradín Macha, macha, queremos Macha, macha, macha M Och, Chere bisher tú, mi chica, me encontraba Mischar, macha, queremos Macha, macha, queremos Macha, 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 queremos Macha, macha Guitarrero, guitarrero I can give you all you want, por ti me muero Guitarrero, guitarrero Come and touch me, feel my heart, yo te deseo Esta noche, vamos a bailar 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 Marcha, marcha, queremos marcha, marcha 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 Éfale DJ, ¿y qué viene ahora? ¡Una bulla! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los machos? ¿Y dónde están los borrachos? Hot Man El DJ ¡Otta! ¡Hajajajajaja! ¿Estás listo? ¡Hajajajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 una emoción, el calor que trae la salsa sin parar, que siga la marcha, por eso escucha la música y entra en acción, eléctrica, salsa, eléctrica, salsa, eléctrica, salsa. La noche, luz y sonido en la disco estoy, bailando en la pista hasta que salga el sol, a saltar, la música aumenta sin parar, Que siga la fiesta, por eso escucha la música y entra en acción Eléctrica, salsa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde Caracas, la capital musical del mundo Y para toda Venezuela Hotman ¡El DJ! ¡Suscríbete al canal! 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 Contesto 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 Alí, alí, alí Drama, on the dance floor Bitches battle Major drama, on the dance floor Police, police Somebody, somebody, somebody Get the police Recuerda en este tema 100% exclusivo Con su espectáculo muy original Con alta nitidez en música Precisión en mezclas Aquí está con ustedes Hot Man El DJ Foda 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 Gracias por ver el video. 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 Para que no pares de bailar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Working. Working. 1, 2, 3, baby. All the people. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Heliz de Gota! 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 ¡Gracias! Mezclando tu música favorita A 91.7 revoluciones por minuto Hotman El DJ ¡Gracias! 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 No intenten clonarme Porque soy como la tarjeta de crédito titán No se puede clonar Sean originales Hotman El DJ El DJ El DJ & Juan Juan ¡Suscríbete! 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 Do I get my satisfaction? Satisfaction 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 Llegó la hora de decir adiós Es hora de marcharnos Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba Hay que dormir La que va a estar esperando Chao Váyanse directo para sus casas No inventen Nos queremos mucho Salud Goodbye Adiós